Ahora pasamos a Madrid con nuestra colega Verónica Silveri con las noticias al día de Voz Media. Verónica, adelante, te escuchamos. Un gusto saludarlos, Mario Andrés. Desde la redacción de Voz Media estamos listos para comentarles las noticias del día. Y hoy seguimos actualizándolos con las últimas informaciones sobre cómo se incrementan las averiguaciones sobre los pagos que habría recibido la familia Biden provenientes del extranjero. Según el presidente del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, James Comer, los Biden y sus socios comerciales obtuvieron más de 20 millones de dólares procedentes de oligarcas rusos, kazajos y ucranianos en 2014 a cambio de influencias. En un memorando, Comer reveló que Joe Biden cenó con varios de estos oligarcas después de que el clan y sus socios se viesen beneficiados económicamente. Y seguimos ahora comentándoles que la Academia Americana de Pediatría ampliará sus pautas sobre los tratamientos de resignación de género para menores de edad. La AAP confirmó que para desarrollar la nueva política se servirá de los datos amasados desde que publicó su primera orientación para profesionales médicos en 2018 y recolectará y analizará con atención todos los registros de los últimos cinco años con el objetivo de ratificar sus políticas a favor de la resignación de género. Con la próxima noticia les comentamos que la izquierda se organiza en América. Un grupo de 11 demócratas encabezados por Alexandria Ocasio-Cortez viajará a varios países de la región para fortalecer su relación con líderes socialistas, según Los Ángeles Times. La gira está prevista para iniciar del 14 al 21 de agosto y sería principalmente en tres naciones gobernadas por la izquierda, Brasil, Chile y Colombia. Los organizadores detallaron que el viaje de una semana está financiado por un supuesto grupo de investigación progresista con sede en Washington. Reveló el medio que tuvo acceso a un comunicado que la intención del viaje también es establecer una estrategia política y reunirse con los presidentes de los tres países. Ocasio-Cortez, que representa una ala radical socialista dentro del Partido Demócrata, sostuvo que Estados Unidos debe rectificar la política exterior que ha implementado en los países de la región. Y ya para concluir, el padre de la cantante Lady Gaga estalla contra la gestión migratoria del alcalde de Nueva York, Eric Adams. El empresario, también propietario de un restaurante en Upper West Side, aseguró en una entrevista con el New York Post que las recientes oleadas de inmigrantes y las políticas progresistas de los demócratas están arruinando su vecindario y su negocio. Si hubiera sido así, cuando mis hijas crecían, no estaría viviendo en Nueva York, afirmó el padre de la cantante. Yermanota, que tuvo algunas reuniones con la administración de la ciudad, aseguró que la gestión de Eric Adams es una broma. Y en la opinión del padre de la estrella pop, la ciudad debería haber cancelado su estatus de santuario para inmigrantes. Y así nos despedimos hoy, como siempre recordándoles que pueden ampliar estas y más informaciones en nuestra web voz.us. Volvemos contigo, Mario.